bienvenidos rendi lovers a un viaje inolvidable a lo largo de las costas mexicanas donde encontraremos las mejores playas de este hermoso país en esta fascinante serie descubriremos las joyas escondidas que cautivan a los viajeros de todo el mundo desde arenas blancas y aguas cristalinas hasta acantilados impresionantes y puestas de sol de ensueño estas playas son verdaderos paraísos terrenales prepárense para sumergirse en la belleza y serenidad de las mejores playas de méxico cancún cancún atrae a muchos visitantes durante el verano con su combinación de playas tranquilas y animadas esta ciudad turística también cuenta con una gran variedad de sitios históricos discotecas restaurantes junto a la playa y opciones de hospedaje todo incluido con vista al mar algunas de las playas más concurridas de la zona hotelera son playa forum playa gaviota azul y playa tortugas puedes encontrar muchos bares y clubs en estas playas por lo que son muy populares entre las personas que quieren tomar unas copas y bailar hasta la madrugada si prefieres relajarte en un lugar tranquilo una de las mejores opciones es playa langosta esta playa tiene una zona poco profunda y olas muy suaves por lo que es ideal para las vacaciones familiares riviera maya la riviera maya es un corredor turístico ubicado al sur de cancún aquí puedes encontrar mucha diversión con una gran variedad de resorts de clase mundial servicios increíbles y playas vírgenes a lo largo de la costa de 130 kilómetros independientemente del tipo de experiencia de playa que estés buscando disfrutarás las mejores opciones en esta región de la costa caribeña avanza más hacia el sur en dirección hacia tulum para llegar a la playa acumal donde puedes ver muchas tortugas en el mar si te hospedas en tulum dirígete a playa paraíso para disfrutar de la arena fina y el acceso sencillo a los cenotes y las zonas arqueológicas mayas puerto vallarta puerto vallarta es una de las playas más famosas de méxico en donde puedes relajarte o practicar deportes acuáticos emocionantes algunas de las mejores playas están en la zona romántica que es un área moderna ubicada a unos 8 kilómetros hacia el sur del centro de la ciudad playa de los muertos tiene un ambiente juvenil y animado con muchos restaurantes bares clubs y luau que se extienden hasta la playa playa conchas chinas es una excelente opción si quieres relajarte en un lugar tranquilo si te hospedas en la zona hotelera de puerto vallarta puedes llegar fácilmente a playa de oro que cuenta con la certificación blue flag por sus condiciones excelentes de limpieza y los deportes acuáticos que ofrece todos los muertos incidentes que hay todos los que tengamos una textura de open pyro guard gerçek la parte de la infancia libre presente edad y cenotes que el PRIME UNO SABE UNO PILDER bailando las elecciones guर терри Baltas trieras